El que se desespera, no espera. Y el que no espera, no disfruta. ¿Por qué desesperar? Siempre positivo. Escucha bien, no hay silencio que él no sepa escuchar. No lo hay. Pero ni tristeza que él no sepa. Escucha bien, no existe plegaria que él ignore. Ni lágrimas que no valore. Cuando Dios queda en silencio, es porque está trabajando. No desesperes. Siempre positivo.